A lo largo de esta temporada les hemos ido contando las múltiples alternativas y soluciones que ha desarrollado BCI para beneficiar a sus pequeños y medianos empresarios. Para contarnos las novedades que hay al respecto, hemos querido invitar al estudio a Ignacio Yarur, gerente banco comercial del BCI. ¿Cómo estás Ignacio? Bienvenido. Muy bien Paulina, ¿cómo estás tú? Bien, la verdad que ha sido un año en el cual hemos hablado mucho de las pequeñas y medianas empresas, en la cual el gobierno habló, ¿no es cierto?, del Chile Paga, es muy importante, y también el sello Propime. Y tengo entendido que BCI quiere posicionarse como la empresa número uno en obtener este otorgamiento de calidad. Así es. Nosotros hemos definido una serie de políticas de transparencia y propime que están dentro de lo que es nuestros valores y nuestros principios como institución. El banco BCI se fundó hace 74 años por un grupo de pequeños empresarios que no tenían acceso al sistema de financiamiento formal. Y desde ese entonces, nuestro foco, nuestra énfasis, ha estado en darle soluciones a los pequeños y medianos empresarios de este país. En ese contexto, hemos definido dos grandes líneas de acción en este sentido. La primera son las medidas de transparencia, que el banco ya ha anunciado 12 con esta última medida. 12 medidas de transparencia que buscan que avancemos hacia una relación más transparente, más fluida, más clara entre el banco y nuestros clientes. ¿Por qué son tan importantes los proveedores para ustedes? Los proveedores para nosotros son uno de los pilares que sustentan la misión empresarial que tiene el banco. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos es establecer relaciones de mutuo beneficio, en la cual el banco se debe beneficiado, pero a partir del crecimiento de nuestra institución, nuestros proveedores van creciendo con nosotros. Por eso es que esta doceava medida de transparencia lo que busca es nada menos que introducir mejoras a los sistemas de pago oportunos a nuestros proveedores. Y tienen buenos números, ¿ah? Tenemos excelentes números, Paulina. Hoy día nosotros contamos con una auditoría que nos ha hecho una importante empresa del país, en la cual nos certifica que nuestro periodo de pago a nuestros proveedores es de 4,3 días. Y el 91% de todas nuestras facturas son pagadas en el plazo menor de una semana. Por eso es que nosotros aspiramos a ser la primera empresa del país que se certifica con el Ministerio de Economía y que tiene un timbre de la autoridad del Estado, propime, que garantiza la calidad del pago oportuno a nuestros proveedores. ¿Y Naci, qué falta para eso? ¿Qué falta para eso? Falta simplemente una formalización. El gobierno está realizando los trámites y los llamados a concurso que son pertinentes. Nosotros ya formalmente hemos manifestado nuestra intención de participar. Creo que vamos por un muy buen camino. Tenemos ya todas las certificaciones que el gobierno nos ha pedido. Y estoy seguro que esto será cosa de un par de semanas antes de que lo podamos anunciar formalmente. Pero esta no es una, es solo una medida para los pequeños y medianos empresarios, porque, bueno, a lo largo del programa hemos visto cómo hay una serie de elementos, de alternativas para ellos, el Nace, el Renace, fueron programas bastante pioneros en desarrollar a estos pequeños y medianos empresarios ahora con este sello propime que quiere certificar en menos de 30 días que le están pagando sus proveedores en menos de 7, lo está haciendo BCI. ¿Por qué ese énfasis? Porque el énfasis nuestro que está en nuestra cultura, en nuestra manera de ser, en nuestro origen, es identificarnos con la pyme. Por eso BCI no solamente hoy cuenta con certificados, con medidas de transparencia, con una serie de elementos que configuran el mundo pyme en BCI, sino que desde hace mucho tiempo ha venido apoyando encuentros empresariales, del cual podemos hablar más tarde. Tenemos el apoyo a este mismo programa. Tenemos los programas Nace para aquellos que quieren emprender. El programa Renace para aquellos quienes necesitan una segunda oportunidad. manuales de apoyo a la pyme. En fin, una serie de atributos que van configurando lo que nosotros queremos. Tener una relación de largo plazo con las pymes y que permita que cuando BCI crece, crece también incluyendo a la pyme en el desarrollo de su negocio en el largo plazo. ¿Cómo han manejado ustedes, por ejemplo, el riesgo que significa tener como clientes a una pequeña y mediana empresa? Porque ustedes se han focalizado en un grupo de riesgo. Sí, es un grupo de riesgo, pero curiosamente, Paulina, es un grupo de gente que sabe lo que le cuesta su trabajo. Y como sabe lo que le cuesta su trabajo el día a día, el levantarse y desarrollar, esa gente que tiene esos sueños es gente muy dispuesta a honrar sus compromisos. Entonces, nosotros cuando formamos relaciones con ellos, lo hacemos con el convencimiento de que son, al igual que BCI, son grupos, son personas que tienen una cultura de trabajo, una cultura de esfuerzo diario, y con eso nosotros nos sentimos muy identificados. ¿Y Renace, cuál es la retroalimentación que ustedes tienen de las pequeñas y medianas empresas? Tenemos un montón de canales. Mira, primero, con los proveedores, nosotros tenemos un canal formal a través de los cuales nosotros hemos venido creando estos procesos de escucha que permiten que los procesos de pagos hoy día se hayan reducido a los plazos con los cuales hoy día contamos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos, le preguntamos a los proveedores cuáles son sus principales dolores. Ellos nos dijeron, nos gustaría que se redujeran los periodos de pago. Eso hicimos. Con la PYME tenemos una serie de canales, tanto en nuestros centros de empresarios, en nuestras plataformas comerciales, en las cuales nosotros estamos permanentemente recibiendo la retroalimentación que necesitamos para ofrecer todos los días una mejor experiencia de servicio a nuestros clientes. Ignacio, hablamos del NACE y también del RENACE. Ahora el gobierno se está discutiendo una nueva ley de quiebra que haría, ¿no es cierto?, que este sistema fuera mucho más expedito, como también está trabajando en la creación de nuevas empresas. ¿Qué mensaje le darías tú a un pequeño y mediano empresario que quebró, que se siente un poco frustrado y que quiere a lo mejor empezar de nuevo? Yo lo que le transmitiría a ese pequeño empresario es que en el equivocarse está la sabiduría y que si él tuvo el coraje para emprender, esa es una categoría, un atributo que no se pierde. Que hoy día piense que hay instituciones que dan una segunda oportunidad y que están dispuestas a escucharlo, a analizar su negocio y darle una mano cuando esa persona más lo necesita. Y no solo en crédito, porque también le dan una mano en relación a la asesoría. El cliente a través de su ejecutivo se convierte, ¿no es cierto?, le hace una verdadera formación. Así es, nosotros tenemos, nuestros ejecutivos no son solamente personas que están buscando el financiamiento, sino que entienden que la problemática de la PyME es de pequeños y medianos empresarios que a lo mejor están recién iniciándose en el mundo de los negocios y necesitan una asesoría y que también necesitan redes de negocio. ¿Por qué? Porque lo que primero anda buscando un emprendedor es que le presenten un comprador de sus productos. Por eso es que BCI, dentro de sus programas de apoyo a la PyME, tiene el encuentro empresarial. Eso me gustaría que habláramos, un encuentro empresarial que ya se ha realizado por varios años en Santiago. Realizamos, vimos, cubrimos uno en junio. Ahora se va a realizar el 17 de noviembre en Suractivo, en Concepción. Es la segunda vez que se realiza en Concepción. Hablemos un poco de los lineamientos, del feedback que ustedes han tenido, de los objetivos. ¿Qué espera lograr? Bueno, para nosotros el encuentro empresarial, tanto el de Santiago como el de Concepción, es una iniciativa que consideramos una pequeña joyita. ¿Por qué? Porque de las cosas que más valoran nuestros clientes es poder tener acceso a grandes empresas que compren sus productos. Y lo que nosotros justamente hacemos es eso. En el próximo 17 de noviembre tenemos 150 PyME, clientes de BCI, pequeñas y medianas, pero más que nada pequeñas, que van a tener la oportunidad de tener reuniones uno a uno con 50 grandes empresas de la zona. Esa es una oportunidad que solamente un banco que está comprometido con la PyME y que entiende cuáles son las necesidades de la pequeña y mediana empresa, está en condiciones de darlas. Ignacio, ustedes escuchan mucho lo que, por lo que has contado, lo que dicen los clientes, no solo en el pago de los proveedores, sino que también en estos encuentros empresariales para juntar a compradores y vendedores en un mismo lugar, que eso es lo importante. En esa línea, ¿qué proyectos tienen en el mediano plazo? En el mediano plazo lo que nosotros tenemos son los siguientes. Primero, seguir expandiendo nuestra red de encuentros empresariales porque creemos que es una iniciativa que le aporta valor a nuestros clientes. Lo segundo, estamos creando una red de negocios por Internet que sea una especie de encuentro empresarial virtual, donde nuestros clientes PyME puedan acceder a grandes empresas que compren nuestros productos. Tercero, la misión de cada uno de nuestros ejecutivos en las plataformas comerciales es poder entregar la asesoría que nuestros clientes requieren para contactarlos con otras empresas mayores que también son clientes de BCI y que estén en condiciones de comprar sus productos. Eso es lo que el cliente PyME anda buscando y eso es lo que nosotros queremos entregarle. Bueno, Ignacio, queremos agradecerte que hayas venido a Mirada Empresarial, el último programa de resumen de esta exitosa temporada. Que estés muy bien y muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta aquí el programa de hoy. Queremos agradecerles por habernos acompañado en esta exitosa temporada de Mirada Empresarial. Sigan compañías de CNN Chile y nos vemos en una próxima oportunidad. CNN Chile y Banco BCI presentaron Mirada Empresarial Mirada Empresarial